Música Bueno, hoy presentamos la colección Capri, dentro de la colección Cápsula Paradise que hicimos con las cuatro diseñadoras nacionales, entre las cuatro en realidad como esta colección está inspirada en cuatro islas, donde creemos que son las islas más y sacas del mundo y que más nos gustaron, Capri, Mauricio, Maui y Bali. Empecé en el Fashion Week así que para mí es un cierre súper importante estar hoy aquí festejando estos 15 años en este cierre hermoso del atardecer. Esta colección se llama Bali porque está inspirada en la isla de Bali, Magnolia es una marca que siempre usa colores saturados, entonces nos inspiramos en el paisaje de esta isla, en sus libélulas, en sus nenúfares, en sus campos de arroz, usamos unas estampas que tienen que ver mucho con botánica y también con unas rayas que simulan los campos de arroz de Bali. Música Nos inspiramos en unas islas paradisíacas, estoy súper feliz del resultado, gracias por estar. Música Cada diseñadora se inspiró en una isla para hacer los estampados y los diseños de la colección, yo me inspiré en la isla Mauricio, porque para mí es una de las islas más lindas y más paradisíacas, además por el tema de los tonos de colores, que más me gustan los colores tierra, los colores verdes, entonces toda la colección fue inspirada en eso. Música 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 Música